Papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá Tirándose piedritas en la quebrada Así se enamoraron papá y mamá Tirándose un besito y una guiña Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas en la quebrada Así se enamoraron papá y mamá ¡Gracias! Así fue que empezaron papá y mamá Tirándose un besito y nada más Así fue que empezaron papá y mamá Tirándose un pañuelito y una guiña Así fue que empezaron papá y mamá Echa pa' ya muchacha, echa pa' ya Así fue que empezaron papá y mamá Ya tengo mucho río, no quiero más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!